Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso relacionado con los ajustes que podemos hacer en Premiere para optimizar su funcionamiento en el equipo informático con el que estemos trabajando. Hay veces que no es posible trabajar de forma fluida y que las características del computador no son suficientes para gestionar una resolución determinada. Además puede ocurrir que aunque al principio el proyecto marche bien, cuando empiezo a aplicar efectos la imagen se empieza a trabar y pierde fluidez en la reproducción. Esto viene indicado en el timeline por una serie de colores que nos indican la necesidad de renderización para poder ver la combinación de efectos a tiempo real. Rojo necesita renderizarse manualmente, amarillo tiene que renderizar pero lo puede hacer en segundo plano de forma automática, verde está renderizado o no es necesario renderizar. Esto lo hemos explicado con más detalle en el primero de los vídeos dedicados a la renderización y a la exportación que pueden repasar. Dentro de las operaciones que podemos realizar para optimizar el funcionamiento del equipo están las siguientes. En primer lugar podemos optimizar la previsualización tanto en el monitor de programa como en el monitor de previo. Sobre todo viene muy bien cuando estamos trabajando con vídeos en alta resolución y aplicamos muchos efectos. Esto se puede hacer en la parte configurable de la derecha del menú y aparecen unas fracciones que podemos variar según las opciones que ofrezca Previan en cada caso. Dependiendo de la resolución del vídeo nativo con el que estemos trabajando, podemos visualizar a pantalla completa a un medio, un cuarto, un octavo o incluso un dieciséisavo de la resolución. Cuando estamos haciendo estas operaciones debemos asegurarnos de que la opción de reproducir en alta calidad no está activada. Eso lo podemos ver en el menú de herramientas del panel desplegable a partir de la llave de tuercas que hay en el monitor de programa y asegurarnos de que la opción reproducción en alta calidad no está activada. En segundo lugar podemos optimizar el funcionamiento de nuestro proyecto aplicando la opción reproducir sin efectos. Esto se puede hacer de muchas maneras en función de cómo hemos aplicado los efectos, pero una manera sencilla de hacerlo y además con un solo clic es activando el silenciador de efectos a partir de los botones que aparecen en el monitor de programa. Si el botón no aparece, como es mi caso, podemos sacarlo al monitor de programa mediante la opción de añadir botón que aparece acá y arrastramos ese FX a nuestro panel. Una vez que lo pulsamos todos los efectos del timeline quedan anulados, por tanto podemos visualizar nuestro montaje de manera mucho más fluida. En tercer lugar encontramos la asignación de la RAM. Otra cosa que podemos hacer para optimizar el funcionamiento de Premiere en nuestro computador es comprobar la cantidad de RAM que tenemos asignada al software. Esto se hace desde la opción preferencias, memoria, como ya vimos en otros tutoriales. Repasamos este ítem también en el vídeo dedicado a los elementos de hardware determinantes para la edición de vídeo. Y aquí vemos cómo hemos asignado o hemos hecho el reparto de memoria RAM. En caso de que tengamos mucha RAM libre reservada a otras aplicaciones podremos asignarle más memoria, pero normalmente Premiere lo hace de manera automática de forma bastante óptima. En cuarto lugar, tener suficiente espacio libre en el disco duro. Tanto el disco C, donde está instalado el sistema operativo, como el externo en el que podamos tener nuestro proyecto deben tener espacio libre. Premiere realiza multitud de operaciones de indexación, generación de cachés, previews, que ocupan mucho espacio en el disco duro. Si lo tenemos lleno, el computador va a ir lento y Premiere estará constantemente arrojando mensajes de error. Como consejo, es recomendable utilizar un disco duro externo para los proyectos. Esto tiene varias ventajas, pero sobre todo preserva los proyectos de pérdidas de información o daños en el disco duro del sistema operativo, más exigido que uno que utilicemos solo para proyectos. Si con esto el trabajo no es fluido, recuerdo que existe la opción de configurar proxys para nuestros archivos más pesados. Este tema lo tratamos en un tutorial independiente que también pueden revisar. Espero que este vídeo haya sido de utilidad y que puedan configurar sus computadores para trabajar con Premiere de forma fácil y cómoda. Un cordial saludo y feliz día.